Estos son los pasos muy sencillos que debes de seguir para obtener tu código de invitación de TikTok y comenzar a ganar dinero invitando amigos. Lo primero que debes de hacer es dirigirte en la aplicación de TikTok, lo abrimos, nos vamos donde dice yo, después nos vamos donde está el símbolo de monedita, le damos un clic por ahí y finalmente vamos a llegar donde se obtenga hasta 150, le vamos a dar clic donde ustedes quieran en este apartado y obtenemos nuestro código de invitación en este apartado, lo van a copiar y nos vamos ya sea en WhatsApp, Facebook, Messenger o algún otro medio en el cual ustedes quieran utilizar para compartir en enlace para descargar la aplicación y el código de invitación en este caso lo vamos a hacer desde el WhatsApp. Damos clic aquí, buscamos a nuestros amigos a invitar, en este caso nada más tengo un número, lo seleccionamos, le damos por acá abajo, listo, ya tenemos en enlace para que se descargue, lo enviamos y pegamos el código de invitación con el cual se comenzarán a registrar y prácticamente es todo y de esta manera ustedes comenzarán a ganar dinero con la cuenta de TikTok. Hasta el día de hoy, un día después de que comenzamos a realizar esto, ya hemos ganado 228 pesos y espero que a ustedes también les sea de utilidad y nos vemos próximamente en Convocatorias México.